toca el 1 vamos a conseguir los máximos tickets posibles gente la número 2 dice el franco dale franco escamilla confío en ti la 2 hostia franco escamilla eres la hostia maravilla le voy a dar al 4 se supone preparo mi xd no rioga sigue el 1 dice el ribas le damos al 1 entonces dale ribas le doy al 1 confío en ti solo porque tu me pasas el truco solo por ay que buena ay we menuda salvada que me acaba de dar buena mi ribas el johnny ya le iba a decir pandantón aunque creo que es pandanto na ni cierta bienvenido mi johnny dice el johnny acabo de sacar el monstruo perdiendo 2 veces uso el 4,2,3,1 a ver mi johnny dice que usa ese truco y se repite la secuencia no probemos 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 lo del buen johnny a lo mejor y si si resulta mira en el 2 habían gemas no gente 4,2,3,1 ¿verdad hijo? si si dale voy fuerte con esto bien 3 gemas aquí sin miedo papá aquí sin miedo papi o como dicen en otros lados padrino toca el 1 bien otras 3 gemas oye oye que rico no me jodas johnny oye que rico oye oye a ver johnny y aquí en este que es este seguro también hago la misma secuencia si se repite o aquí puedo hacer el que yo quiera sigue igual ah dale dale entonces aquí sigue el 4 10 de glitcherina ah vale no hay tantas recompensas lloronion mira ese es el el quien es ese lloronion no se iba a decir una mamada dos oye oye yo y este truco de donde te lo sacaste bueno este si truco algo ritmo como lo conozcan de donde lo sacaste de donde lo sacaste aquí hasta con gusto pago toca el 1 aquí toca el 1 es de Valky na en serio no la veo pero veo que si resultan sus trucos asquerosos aguantá me refiero cuando digo eso me refiero a que pues está perrón o sea está está chido por eso digo asqueroso acá toca el 2 no bien bien esto si me gusta este truco lo saqué de Valky entonces de donde porque este si está bueno aquí toca el 3 toca el 1 perdón en el 11 toca el 1 mínimo dos intentos así que vamos probando este ahorita no hemos perdido ni una sola vez bueno a excepción del piso 7 porque ahí ven que sale si o si acá salió a varita hace un rato no creo que bien pues ya la libramos llegamos al piso 15 bien 4 gemas oye que rico este truco Johnny esto creo que se va directo a un video que agradable sujeto esto si se va directo a un video no me jodas con dime que hay boletos bien sigue con el truco si no vas a cambiar el algoritmo vale entonces el 1 le di al 1 se supone que del 1 se regresa al 4 porque siento que me va a tocar al 1 bueno no al menos mira no estuvo tan mal vámonos pone que ahorita va el 3 nuestra meta ahorita gente es llegar al piso 20 ¿para qué? para que reclamemos más tickets así que no ya vale madre 3 toca el 1 y se repite la secuencia no en el 4 habían 5 gemas acá va el 4 vale va el 4 y ahorita va el 2 aquí se supone 2 bien el 2 4 2 y luego sigue el 3 ¿no? luego sigue el 3 por favor ya tengo miedo gente troll no bien no y en el 2 habían boletos no gente dale aquí hay tickets gente te toca el 3 toca el 1 siguiendo hijo de tu bueno vámonos ya nos retiramos gente nos retiramos maravilla nos retiramos gente no hay más 600 tickets y volvemos a empezar ¿no? vámonos sin pensarla vámonos vamos a conseguir los máximos tickets posibles gente dice sicarios a la madre si no lo lean no me van a desmonetizar no 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 señor youtube no dije nada no dije nada unos momentos después toca el 1 si mal no vimos toca el 1 bien muy bien ahí esta vez si me están recompensando con gemas el 1 aquí toca el 4 mira con que nos salga barita en el 3 se me conformo con híjole yo creo que no se va a poder bien bien lo mismo hasta que nos llega hasta que nos llega a salir otra vez la bueno la partida de conejillo de mí Rivas Ríoga prueba mi truco a ver dale mándamelo dice Rivas en los dos primeros calderos al 3 y luego 4 1 3 2 aquí gente lo leí bien pero de alguna manera el Ríoga y en acción lo hizo mal así que no me juzguen gente dice todo al 3 primero a ver ya le damos al truco del Rivas a ver si sale bien a ver si sale muy bien espérame me echo un traguito de de un alpura frutal perrón al que no sepa alpura frutal es una leche perrón así que alpura patrocíname por favor necesito dinero momento de la verdad oye era 4 no los 3 primeros ahí dice en los dos ah idiota si es cierto bien peteros lo leí mal lo leí mal y ahora que dale al 1 a ver si retomas el patrón si le iba a dar al 4 mire y en el 4 habían que más causa gente me van a matar sigue el 3 ay wey eso si me gusta me huele a que aquí está varitia pero mira yo creo que podemos todavía ay wey que buena que buenísima el 2 de aquí sigue el aquí de por si sale así que no pasa nada seguimos el 4 1 luego toca el 3 el 3 y luego el 2 no sé este patrón como que no me está gustando mucho bueno aunque tiene el 2 tiene el 2 no tanto me agrada pero mira quien tenga miedo mi compa que no nazca quien tenga miedo a vivir que no nazca más bien dicho el 4 vale no vamos tan mal quien tenga miedo a morir que no nazca no miedo a vivir cállese señora váyase a la mierda bueno pero yo le quiero decir así que no puedo que yo aquí no sigo modas gente yo aquí lo que digo así tal cual lo pienso con todo respeto carnalito chingas a tu madre wey el 1 bien yo toca el 3 bien oye este truco está mejor que el del Johnny a ver le dimos al 3 aquí toca el 2 el 2 causa gente bien muy bien muy bien esto si me gusta el 4 se repite el 4 oye que rico el 4 luego toca el 1 ahorita gente ahorita yo estoy así chequen oye oye que rico oye oye no más falta que ahorita no haya boletos no noche en su mala sale tickets por favor diosito dime que hay mira en esta ocasión no voy a renunciar porque porque no nos ha salido avaritia por eso no voy a renunciar tocaba el 2 ya vámonos 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 presta atención ese truco si jala pero desperdicia la oportunidad yo creo que si a ver dale confío aquí tocaba se supone a ver a ver que sale dale mira quien tenga miedo a vivir que no nazca 3 2 1 luego aquí toca el 3 aquí toca el 3 si retomamos toca el 3 y bien y bien por favor avaritia mira avaritia no me le di al 3 aquí toca el 2 muy bien aunque no me quieran creer gente apreté el anastasio órale este carnal si me comprende quita el 4 a ver donde están los tickets gente la número 2 dice el franco dale franco escamilla confío en ti la 2 hostia franco escamilla eres la hostia vámonos maravilla le voy a dar al 4 se supone preparo mi xd no rioga sigue el 1 dice el ribas le damos al 1 entonces dale ribas le doy al 1 confío en ti solo porque tu me pasas el truco solo por ay que buena que ay menuda salvada que me acaba de dar buena mi ribas traeme mas puertas charly vengo inspirado este grandulón es mi héroe que nos libremos de este ay que buena hoy ganó el rioga gente otra vez ganó el rioga ya 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 que allá no tengo miedo gente aquí ya no tengo a mi hijos de sus madres aquí tocaría el 2 muy bien oye que rico el 2 y luego tocaría el 4 otra vez de avaritia muy bien buenísima a ver gente ahora si donde hay tickets entonces seguimos la secuencia ya después eliges el que quieras ahhh te entendí mal entonces oye que rico oye oye el ribas anda devasado hoy le robé su suerte creo no se que paso pero mira el ribas anda devasado hoy apaga y vamonos dice el 2 como que el 2 cual 2 y ya sacamos los boletos ahorita para que el 2 ehh nada nos salimos gente quien es su madre nos salimos y volvemos vamonos vamonos gente mira 1025 ojo ojo ahí ojo a los tickets gente 1625 1625 como se quedan pobres no es cierto gente no es cierto es broma man así que chiste mi esquece chiste 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 Gracias por ver el video.